Creo que hicimos un trabajo muy bueno, se realizaron 16 carteleras boxísticas en todo el Managua y también en los departamentos como Nagarote, Ciudad Sandino, allá en Maypaisillo, se hizo en El Crucero, La Pacentro y las demás carteleras que se realizaron aquí en Managua. Fue un buen trabajo, yo creo que el equipo de Buffalo Boxing dirigido por la licenciada Ruth Rodríguez y mi persona pues hicimos lo que teníamos que cumplir, ofrecimos 16 eventos boxísticos y eso se realizaron, hubieron muchas peleas de títulos latinos, peleas de títulos FEDE Centro del AMB, títulos FEDE Latin del AMB y también latinos del Consejo Mundial de Boxeo. Se viajaron casi 9 boxeadores al extranjero, tuvieron buena participación, ganaron dinero, construyeron uno su casa, otro compró su taxi, varios de ellos tienen su propiedad ya propia donde ellos pueden vivir. Eso me hace sentirme satisfecho de ver que los boxeadores nuestros están manejando bien el dinero que se están ganando afuera de Nicaragua para el bienestar de sus amigos. ¿Tenés pensado también para el próximo año seguir con esos vínculos con las promotoras internacionales y que estos boxeadores peleen por esos títulos reconocidos a nivel internacional? Sí, ya estamos en contacto con Australia, con un promotor de allá para que dos de nuestros boxeadores, que más adelante voy a dar a conocer los nombres, tengan participación en Australia en el mes de febrero 25. Y otros en Rusia, como tenemos una buena relación con la promotora Patriot, se están manejando las posibilidades de que nuestros boxeadores vean más participación este año en Rusia y en Filipinas. También que tenemos una buena alianza con la promoción. También tener boxeadores que para el próximo año buscarán indudablemente abrirse puertas para un título del mundo. Uno de ellos es Alexander el Supernova Espinosa. ¿Qué planes hay con este muchacho que es uno de los mejores prospectos a nivel nacional? Bueno, Alexander ha venido marcando la diferencia, la disciplina, dedicación y ese amor que él le ha puesto a su carrera. Está listo ya para viajar afuera del país, a tener peleas más significativas de títulos mundiales, internacionales, para buscar una buena oportunidad de ser el próximo campeón mundial de los nicaragos. ¿Vas a seguir promoviendo los títulos regionales como FedeLatin, FedeCentro para 2018? Son necesarios, esos títulos son necesarios porque de esa manera es que los boxeadores entran al ranking mundial. Este año Julio Laguna, que es boxeador de Buffalo Boxing y también yo lo manejo como manager, está invicto en 13 peleas, es campeón FedeCentro. Vamos a buscar el título FedeLatin para clasificarlo en las 140 libras y creo que tiene mucha perspectiva para alcanzar, obtener muy pronto buenas posiciones en los rankings mundiales. Rosendo, tengo que preguntarte como ex monarca mundial en dos ocasiones, ¿qué te pareció la presentación de Nicaragua en los Juegos Centroamericanos, en el boxeo específicamente? Bueno, al principio escuché a mucha gente que estuvo criticando a la selección de boxeo de amateur, que hoy es olímpico, y eso desanimó un poco a la gente, porque vi que a la hora llegada ellos ganaron el primer lugar, entonces no es justo que se le haya criticado desde un inicio sin haber esperado los resultados, ellos volvieron a tomar el control y Nicaragua ganó el primer lugar. Yo quiero felicitar a esa selección que injustamente al inicio fue criticado por muchos medios, y en Facebook, en las páginas sociales decían que el boxeo aficionado estaba dando lástima, pero ellos hicieron un buen trabajo al cerrar, nos callaron la boca a todos los que criticamos, a todos los que hablaron, y nos dio mucha satisfacción verlo ganar el primer lugar nuevamente y tomar el control en el área centroamericana como los mejores boxeadores que toda la vida lo habíamos mantenido. En los últimos tres años atrás y también parte de los juegos habíamos perdido, pero hoy volvimos a tomar el control, y yo quiero felicitar a todos los que dirigen el boxeo olímpico por haber obtenido ese primer lugar. También felicito a nuestro gobierno porque fue todo un éxito estos juegos centroamericanos. ¿Cuántas carteleras hará ya para ir cerrando Buffalo Boxing el año que viene o todavía no tenés definido esto? No, ya tenemos un calendario, nosotros trabajamos con calendario, planificamos desde noviembre el calendario boxístico, y ya tenemos nuevamente 16 eventos para el próximo año, todo dependerá de la disposición que hagan los boxeadores, en este caso nosotros siempre le cumplimos a los boxeadores, son los boxeadores que muchas veces nos incumplen a nosotros, porque esta empresa promotora, pues sin hablar mal de las demás promotoras, siempre guardamos la línea de la responsabilidad. Queremos hacer fechas exactas, solamente por fuerzas mayores que hayan en el país las cambiamos, pero nosotros no variamos la fecha porque tenemos un calendario que le hacemos llegar a los patrocinadores y los cumplimos. 16 eventos de boxeo no es tarea fácil, casi se movieron casi 3 millones y medio de Córdoba en bolsas y pagos de sanciones, pagos de transportación, pagos de alimentos para los atletas, los impuestos que damos a nuestro gobierno para que sean invertidos en el deporte, la alcaldía también pagamos nuestros impuestos. Esta promotora es una empresa muy limpia, correcta, todas las cosas las hacemos a como debe ser, perfecta porque consideramos que esa es la mejor manera profesional para dar un buen espectáculo, para dar una buena imagen ante la sociedad y demostrar a nuestro gobierno que nosotros estamos colaborando con el desarrollo de esta nación socialmente y deportivamente y económicamente. Y es por eso que nos preparamos para el nuevo tour que viene para el próximo año, la serie boxística se llamará Noche de Campeones 2018. Esa es la nueva serie y en esa serie hay tres apariciones de Ricardo Mayorga para darle ya la despedida a nivel nacional de su carrera del boxeo profesional. Vamos a echarle la mano a este gran tricampeón mundial porque él fue bicampeón pero también ganó el título unificando ante Bernan Forre y lo noqueó al mejor libra por libra del mundo. Ricardo Mayorga no es un cualquiera, era un superestrella del boxeo, lo único que él no colaboró mucho con su disciplina pero creo que remojarle eso sería injusto a alguien que le dio grandes triunfos a Nicaragua. No existe un boxeador en Nicaragua que haya peleado con oponentes más difíciles de toda la historia en nuestro país, ni Arguello, ni Rosendo, ni nadie tuvo los rivales que tuvo Ricardo Mayorga. Yo creo que hay que darle a este hombre una despedida como lo grande que fue. Una despedida grande que pelee en, digamos, en Chinandega, tenemos programado ver si lo ponemos en Estelí y la otra en Managua. Esas son tres peleas de despedida para un hombre que le dio grandes méritos a nuestra bandera azul y blanca. ¿Podrían ser rivales internacionales? Son rivales internacionales pero vamos a buscar peleadores que realmente estén a la altura igual que Ricardo. Él viene de perder ante un ruso invicto, perdió en el décimo round por una lesión en la mano, pero Ricardo mostró que llegó en condiciones, no se cayó como muchos pensaban que iba a caerse en dos rounds. Ricardo hizo un buen trabajo y creo que hay que despedirlo como lo grande que fue. Y vamos a solicitar apoyo a toda la afición nacional, a todos los amantes del boxeo, para que despidamos a Ricardo, que gane un dinero para que él pueda introducirse a la vida de negocio, a ver qué puede hacer y quiero valorar verdaderamente la actitud que ha tomado. Ha dejado de estar en conflicto, ha dejado de andar en vicio, ha dejado de estar tomando licor, ha puesto de su parte, lo veo delgado. Ayer nos acompañó a apoyar a la selección nacional de boxeo de Nicaragua y se vio que está delgado y no va a tener problemas para estar listo para pelear en los próximos meses.